La verdad que muy contenta, sobre todo porque hemos tenido muy buenas condiciones aquí en Sarsfe y hemos podido entrenar bastante velocidad, en la pista de velocidad que nos preparan está perfecto y la verdad que muy contenta con Casa España, con todo lo que nos ofrece. Pues mis objetivos sobre todo es hacer algún resultado destacable en el Mundial Junior, sobre todo en disciplinas de velocidad y en gigante y el más importante bajar puntos FIS para poder mejorar el ranking y seguir cumpliendo los objetivos. Yo, Spain Snow.